Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Salvatore y hoy os enseño una receta muy fácil a base de lentejas. Unas hamburguesas de lentejas sin precoción. Están riquísimas y a los niños también les encantan. Vamos a ver cómo se hacen. Pesamos 250 gramos de lentejas secas y las dejamos en remojo 4 horas con 500 mililitros de agua. Después enjuagamos las lentejas y las dejamos en un colador. A continuación pondremos estas en una trituradora de alimentos junto a media cebolla y dos dientes de ajo cortados en trozos, pimienta, sal, una pizca de comino, una cucharada de cúrcuma y otra de pimentón dulce. Echamos primero las lentejas, luego ajo y cebolla, pimentón, cúrcuma, comino, sal y pimienta. Empezamos a triturar todo. Nos ayudamos con una espátula para remover los ingredientes que se han quedado en los bordes de vez en cuando y seguimos triturando bien hasta obtener una masa homogénea. Ahora la masa se puede poner en el frigorífico para cocinar las hamburguesas más tarde o se pueden preparar al momento. Para hacer las hamburguesas se coge un poco de masa y con las manos se forman. Ahora las ponemos con cuidado en una sartén con aceite a fuego medio para que se vayan dorando. Es importante que las hamburguesas no sean demasiado gordas, pues las lentejas no se cocinarían bien. Con este tamaño van a salir 8 hamburguesas. Después de 5 minutos las hamburguesas estarán doraditas por un lado y podemos darles la vuelta. Dejamos cocinar las hamburguesas 5 minutos también por el otro lado. Dejamos cocinar las hamburguesas 5 minutos también por el otro lado. Han pasado los 5 minutos y nuestras hamburguesas están listas. Así de bonitas han quedado las hamburguesas de lentejas. Y este es mi panencillo. En un lado he puesto salsa brava y queso cheddar. Ahora le pongo la hamburguesa de lentejas, unas rodajas de tomate y en la otra mitad he untado lactonesa. Ha llegado el momento más importante. Hay que comprobar que tal han salido. Buen provecho y a disfrutar.